Parece ser que la familia real tendrá que omitir ciertos compromisos este 2024 para cuidar de su salud, pues en un comunicado oficial del Palacio de Buckingham detalló sobre la intervención a la que fue sometida el rey Carlos III. Como miles de hombres, cada año el rey pasó una consulta por agrandamiento de la próstata, lo que sufre su majestad es benigno, y acudirá al hospital para un procedimiento correctivo. Se informó, se aclaró que los compromisos del rey se reanudarán después de un periodo de recuperación. Esto se suscita después de una apretada agenda de compromisos a las que este rey ha atendido desde su ascenso al trono, como actos benéficos y hasta recibir a jefes de Estado extranjeros. Por otro lado, la salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, también ha estado en los reflectores, pues este martes 16 de enero ha sido operada por un problema abdominal, y aunque no se dieron detalles de la afección de la princesa, se aclaró que no se trata de cáncer, como se había rumoreado en las fiestas decembrinas. Según el diario The Times, su marido Guillermo también ha renunciado a varios de sus compromisos públicos para permanecer a su lado tanto como sea posible. Esto considerando que Kate permanecerá en el hospital entre 10 y 14 días antes de volver a su casa para continuar con su recuperación. Se estima que la princesa de Gales no retome sus actividades antes de Semana Santa, por recomendación de sus médicos. Gracias. Gracias.